Sí, nos han comunicado en la mañana de ayer una situación muy particular que fue la decisión que se tomó en ese lugar de sacar, de erradicar estos árboles desde el área de arbolado público, no teníamos conocimiento exacto de lo que estaba pasando así que nos llegamos al lugar, tratamos, yo traté de comunicarme con el encargado y me derivaron a los arquitectos responsables. La situación es la siguiente, desde un principio que estaba esa obra en construcción se erradicaron dos o tres árboles que estaban en los ingresos, que estaba planificada así la obra y después había una planificación a futuro de elegir árboles que estaban, digamos, doblando esa esquina elegir y sacar los más débiles para reemplazarlos. Pero fue una charla, no fue, digamos, no se planificó ni qué árboles se iban a reemplazar ni la fecha cuando se iban a sacar estos árboles, la decisión nos sorprendió a todos. Estaba charlada la posibilidad de algunas modificaciones, de algunos cambios de árboles pero todavía no estaba aprobado y desde el área de arbolado público no se había dado la autorización. No, se planteó de una manera, como se estaba haciendo completamente la vereda nueva, había árboles que estaban medio débiles entonces había posibilidad de erradicarlos y dejarlos que crezcan, porque estaban muy juntos los árboles y dejarlos que realmente tenían vigor. Pero se charló en ese momento. La ejecución de sacar qué árbol o qué cambiar o qué poner, nunca hubo una planificación de las cosas. Por eso me sorprendió cuando llegué ahí. Yo con Fernando había hablado, pero nunca dijimos, o él nunca me dijo, vamos a ejecutar esto a fines del año. El paso siguiente a este antecedente que yo creo que va a ser un puntapié para trabajar en conjunto un poco más con lo que es las obras en las veredas, el antecedente se libró un acta correspondiente a la ordenanza de la 867 barra 07 de lo que es el arbolado público, donde se van a ejecutar los artículos donde habla de la erradicación sin permiso ni autorización, que se fue derivada la jueza de falta, donde ahí la jueza va a interpretar la ordenanza y va a ser la correspondiente, digamos, multa o sanción, o eso lo va a dictar ella. Yo quiero dejar en claro que de todo este año no se hizo multa, digamos, porque hubo una transición del conocimiento de la ordenanza que ya hace varios años que está, pero es como que nunca tuvo fuerza de ley o nunca se implementó en Corral de Busta tan fuerte como la estoy tratando de poner ahora. En este caso también hay un cierto grado de responsabilidad por parte del conductor de la obra o en este caso el arquitecto a cargo de la obra, ¿no? Sí, digamos que hubo una confusión, yo no creo que lo hizo Adrede, no hubo una mala conducción, simplemente fue una mala decisión pero bueno, va a tener que responder a la ordenanza lo que va a dictar la jueza de faltas y tomarlo como un antecedente que no es nada personal, simplemente es tomarlo como antecedente y tratar de trabajar todos juntos con la ordenanza y desde la municipalidad.